Bueno, saludos a todos, gracias por estar aquí en el video. Mujeres, a mí me encantó, a mí me encantó. ¿Por qué es la primera persona que se preocupa en el restaurante? No, 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 tranqui, si yo comiera, ¿sí? Estamos de iglesia en el estudio, para la banda, 12 temas para el estudio de esa canción, que tenemos que tener que mostrar en la medida de la próxima parte. Porque mismo, aunque estamos trabajando en el estudio, tenemos que enfocar más harto en eso, al menos que hemos estado en el lado de la noche, el hecho de los envíos, para la gente, de una vez que nos presentó. No, pero, si no puede que sea un chaval y que se quiera darme un día en diciembre o diciembre, así que, muy feliz de que los que tengan que verlo ahora, y mucho más te preocupes. Así que vamos a echar a un baile. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!